Y más, Jennifer Colino, Julieta Cantalupi se ha quedado primera, de momento, segunda está Jennifer Colino que va a la caza y captura del podio. Es el turno de Delfín Ledoux, acabó tercera después de dos rotaciones. No ha estado mal, no ha estado mal, estaba haciendo cuentas mientras actuaba Delfín Ledoux, esta gimnasta de 20 años que está en tercer lugar después de dos rotaciones, detrás de Almudena y de Cantalupi. Y se ha colocado, ha recortado Jennifer Colino su nota y se ha colocado dos décimas por detrás de Julieta Cantalupi. Es que Jennifer ha hecho la sexta nota de pelota y eso le ha dado un bajón considerable, porque está de momento con la primera nota, la mejor nota de Majas, la tercera de cuerda y la sexta de pelota. Eso ha sido un bajón que le va a costar mucho trabajo remontar. Bueno, todavía queda un aparato. Pero ahora está a dos décimas de la primera posición o de la posición que ocupa Cantalupi. Veremos por qué puede que siga siendo bronce finalmente y quien haya cambiado y permutado la plaza haya sido Eleni Andriola por Cantalupi. Pero en fin, vayamos paso a paso. Delfín Ledoux ha terminado. Desde luego la competición va con retraso, pero con bastante retraso. Ahora debería estar ya casi terminando esta rotación y todavía quedan seis gimnastas. Y el turno ahora es de Moica Rode. Una vez que salgan las notas, de la francesa. Se va la francesa a la primera posición. Gracias. Gracias.